Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Aruba es un país autónomo perteneciente al reino de los Países Bajos, está ubicado en el mar Caribe, a 25 kilómetros de la península de Paraguana al noreste de Venezuela. Aunque Aruba no forma parte de la Unión Europea, sus ciudadanos sí gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de esta comunidad, su población es de casi 103.000 habitantes y es considerado uno de los paraísos turísticos con mayor desarrollo del Caribe. Aruba es el país perfecto para quienes aman sentir la arena bajo sus pies y la sal del mar sobre la piel, para los que les gusta sentir la adrenalina de los deportes acuáticos o simplemente para quienes encuentran placer en contemplar el paisaje natural, podría resumir que Aruba es para quien busca hacer turismo de playa, por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta espléndida isla, que con toda seguridad harán que te antojes de conocerla si aún no lo has hecho y si no por lo menos vas a aprender más sobre ella, vamos con el video. Número 1. España colonizó Aruba en 1499 y estuvo por un periodo aproximado de un siglo, Posteriormente fue conquistada por los Países Bajos en 1636 y estos controlaron este territorio por dos siglos, los británicos obtuvieron el control entre 1805 y 1816, luego la isla fue posesión de Venezuela hasta que debido a un impago de una deuda con los Países Bajos y otros países europeos, la isla fue entregada como pago al igual que Curacao y Bonaire. Número 2. En Aruba están algunas de las consideradas mejores playas del mundo, cuenta con 11 kilómetros de playa de arena blanca, en las que siempre verás un mar cristalino de color turquesa y poco oleaje, entre las que está Kampal Beach, Baby Beach e Eagle Beach, esta última considerada una de las 10 mejores del planeta según los usuarios de Tridadvisor. Número 3. Según datos publicados por la Organización Mundial del Café en el año 2003, Aruba es el país con mayor consumo per cápita a nivel mundial de café, solo superado por Finlandia, esto es algo interesante teniendo en cuenta la extensión territorial de Aruba, no obstante en la actualidad, algunas listas lo ubican entre los 10 primeros con un consumo promedio anual por habitante de 6.8 kilogramos de café. Número 4. En Aruba impera el multilingüismo, la mayoría de la población sabía hablar más de 4 idiomas, según el censo del año 2000, la lengua principal es el Papiamento, que es una mezcla de español y afroportugués hablado por el 66% de la población. Le sigue a este el español, el inglés y el neerlandés, el cual es el idioma oficial usado en la administración pública. Número 5. Flamingo Beach, es una isla en Aruba con arena dora y mar turquesa, en la que podrás disfrutar nadando al lado de hermosos flamencos, sin embargo esta es una playa privada a la que pueden acceder los huéspedes de Renaissance Aruba Resort and Casino. Claro que quienes no se alojen allí, tienen la posibilidad de contratar el pase de un día para visitar la isla, los que la han visitado, dicen que es un sitio que vale la pena conocer. Número 6. El Parque Nacional Aricop, es considerado el tesoro nacional de Aruba, casi el 20% del territorio de esta isla corresponde a este parque nacional y es protegido como una reserva natural. En este se puede disfrutar de impresionantes vistas de acantilados, cavernas, diversas formaciones geológicas y hasta pinturas rupestres realizadas por los indios Arawak hace cientos de años. Seguro que te gustará conocerlo. Número 7. Algo de lo que puede jactarse Aruba, es de tener alojamientos para todo tipo de personas. Puedes encontrar hoteles, resorts de gran altura o alojamientos tipo desayuno y cama con precios más moderados en el centro, los usualmente conocidos como bed and breakfast, que suelen ser perfectos para cualquier experiencia. Ya si quieres algo con más lujo, uno de los hospedajes más recomendados según algunos visitantes es el de Rhys Cartel, ubicado en Palm 2. Número 8. El distrito de San Nicolás en Aruba, es considerado un referente del arte, la innovación y el diseño, sin dejar de lado ese toque caribeño. Este ofrece playas hermosas y una larga historia musical y artística que se ve reflejada en sus bandas, exuberantes carnavales, diversidad de esculturas y obras que adornan sus calles. Uno de los sitios que suele ser más recomendado es Charlie's Bar, un bar que se hizo famoso desde los años 40, ya que los buzos solían dejar colgando en sus paredes muchos de sus hallazgos bajo el agua, por lo cual este bar se terminó convirtiendo en una especie de museo. Número 9. Alrededor del 70% del pit de Aruba proviene del turismo o de actividades relacionadas, el 75% de los visitantes procede de Estados Unidos, esto ha ocasionado que se incremente sustancialmente la construcción inmobiliaria en la isla, principalmente en hoteles, lo que ha generado unas bajas tasas de desempleo, llegándose inclusive a generar falta de mano de obra y subidas en los salarios. Número 10. Aruba es considerada un paraíso fiscal de los más grandes del mundo, por lo cual suele ser frecuentada por celebridades y gente de dinero, se estima que hay 17 bancos y más de 3.000 empresas con capitales de inversionistas extranjeros. Uno de los más importantes grupos financieros con sede en esta isla es el grupo holandés de banca y seguros y ng direct. Número 11. A Aruba se le suele denominar como las vegas del caribe, la isla está llena de casinos, bares y discotecas, la mayoría frente al mar y funcionando toda la noche, en algunos de sus sofisticados casinos se suele llevar a cabo algunos torneos internacionales de póker. Número 12. Algo que si es un poco lamentable, es que Aruba se considera una isla costosa, no es un destino propiamente de mochileros, en general los precios tienden a ser altos, llegando a ser muy altos en temporada alta, por lo cual no es fácil encontrar alojamientos de bajo costo, ni atracciones para bolsillos estrechos, su moneda oficial es el florín arubeño. Número 13. El carnaval de Aruba es una de las festividades más importantes de la isla, es reconocido por su contagiosa música y ambiente impresionante. Se celebra durante un mes, con procesiones, competencias musicales, fiestas en las calles y espectaculares desfiles que deleitan y unen a todo el país. Puedes encontrar festividades desde enero hasta marzo. Número 14. El deporte más popular de Aruba es el béisbol, al igual que en otros países caribeños como Puerto Rico, República Dominicana o Cuba. La isla posee su propio equipo nacional, además varios de sus jugadores participaron en el clásico mundial de béisbol como integrantes de la selección de los Países Bajos. Y finalmente número 15. Jaden Cross es una estrella de Tik Tok, nacido en Aruba, pero en la actualidad vive en Los Ángeles. Actualmente se encuentra en camino a obtener millones de seguidores en todo el mundo, goza de un gran talento y un particular sentido del humor. Su hermano Jill Cross, mayor que él, es también una estrella de Tik Tok en ascenso. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor, si fue así regalame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.